Y es muy tarde y aunque te pongas de rodilla yo no vuelvo a estar contigo nunca más ¿A qué vienes? Ya me amargaste la vida No creas que me ha sido fácil olvidar Yo no sé si tú serás cambiado Yo no sé si ha cambiado mi suerte Solo sé que conmigo jugaron El culpable lo tengo aquí al frente Solo sé que conmigo jugaron El culpable lo tengo aquí al frente Y pa' que sepas yo soy de esos hombres que no se arrepienten Porque tengo orgullo No me doblego porque estés bonita No me sonrojo si el ojo me pica No estés confiada porque estés diciendo que eres la dueña de mi corazón Cuando te amaba cometí un error Quererte tanto y no pensaba en mí Y llora si tienes que llorar Llora, llora Y sufre si tienes que sufrir Sufre, sufre Porque contigo ni aquí a la esquina Mejor no te rías Yo me quedo aquí Ay, porque contigo ni aquí a la esquina Sigue tu camino Deja de insistir Porque contigo ni aquí a la esquina Ya no soy la misma Déjame vivir Andeina Andeina ¿Por qué cantas tan lindo, hija? Ay, bebé Gracias, Fabián Ay, bebé Ya no es tiempo Para estar arrepentido Ahora sí le he dado valor A lo que soy Y no te acuerdas Lo que rogué Lo que me hacías Pero tú andabas pendiente De otro amor Porque alimentaste mi esperanza Si sabía lo que estabas haciendo Cuando te pregunté Te negabas Y tu historia la seguía creyendo Cuando te pregunté Te negabas Y tu historia la seguía creyendo Y pero como tampoco te amaban Vuelves a mi lado A buscar el tonto El que corría para darte los gustos Ese que puso ante tus pies el mundo Ese que soñaba como un futuro Y se veía de moque en el altar Cuando te amaba cometí un error Quererte tanto y no pensaba en mí Y llora Si tienes que llorar Llora, llora Y sufre Si tienes que sufrir Sufre, sufre Porque contigo Ni aquí a la esquina Mejor no te rías Yo me quedo aquí Ay, porque contigo Ni aquí a la esquina Sigue tu camino Deja de insistir Porque contigo Ni aquí a la esquina Ya no soy la misma Déjame vivir Y llora Y llora Si tienes que llorar Llora, llora Ay, sufre Si tienes que sufrir Sufre, sufre Mejor no te rías No te rías No te rías Gracias.